Para nadie es un secreto que la electricidad es una necesidad primordial en la sociedad moderna. Por ello, cada día más y más personas le apuestan a generar su propia electricidad. El día de hoy conoceremos la historia de Don William, un empresario palmireño que apostó por generar su propia electricidad por medio de energía solar. Don William Gómez García Desde hace más o menos dos años y medio estamos trabajando con ellos y hemos visto un ahorro significativo en la factura. Anteriormente pagamos un promedio de 2.500.000 y en la actualidad estamos pagando un promedio de 1.400.000, 1.500.000 por el servicio de energía. Lo cual representa un ahorro aproximado de 900 o 1.000.000 de pesos en la factura. Para mí ha sido una buena inversión porque es una inversión a largo plazo, teniendo en cuenta la duración de los paneles y teniendo en cuenta que estamos ayudando al planeta.